Que Alan Pulido esté en nuestro equipo implica una aventura también para sus seguidores. Y es que antes, conseguir una playera con el apellido de Pulido era de lo más fácil cuando Alan se encontraba con tígeres. Ahora, cuando el nuevo equipo del delantero mexicano es el Levadeacos de Grecia, conseguir un jersey con o sin su apellido no es nada fácil. En Levadia y distintas partes de Grecia, Pulido ya tiene seguidores, pero la pulidomanía en este país es complicada. Medio tiempo se dio a la tarea de buscar una tienda oficial de este club, pero la sorpresa fue que la única que había existido dejó de serlo ante la baja venta. Ahora, este local solamente es una oficina donde venden boletos para los encuentros de local. En el interior de la tienda aún quedan algunos souvenirs olvidados, además de mantener una pared con mandarines de los diferentes equipos de la Superliga Griega. Desde Levadia, Grecia, Jessica Méndez, en línea con Mediotiempo.com